Hola amigos de Aguayuris, mi presa favorita de España, la presa de La Tazar. Una presa que hicieron con mucha, mucha seguridad, con mucha, mucha potencia aquí en el río Lozoya. Fijaos, 400 hectómetros cúbicos de agua cuando está en su capacidad máxima y ahora que acabamos de empezar el otoño hace unos escasos días, fijaos también la cantidad de agua que tiene. Eso para que luego empiecen en los medios de comunicación con que nos falta el agua, con que hay una sequía extrema, con que hay problemas, que hay que cortarle el riego al sector primario, que hay que cortarle el agua a las ganaderías. Toda esta serie de barbaridades las escuchamos a diario en los medios de comunicación, pero este embalse, por lo menos este año, vamos a estar tranquilos en la Comunidad de Madrid porque esta es la joya de la corona, que surte a 6 millones de habitantes. Sí, amigos, 6 millones de habitantes también, ¿no, Pilar? Queridos amigos, que no se estafen, que no os vengan contando milongas de que es que no hay agua. Lo que ha habido es un gran reseteo, se ha tenido que vaciar todo, sus mentes fanáticas en el Ministerio de Transición, donde están esos sinvergüenzas de funcionarios y gentuza varia, que ha tomado unas decisiones totalmente temerarias, decidieron hace cosa de unos años que si yo vacío todo y lo pongo todo a cero, entonces empiezo a crear ese discurso en la que precisamente los fondos de inversión van a gestionar el agua de todos los españoles y van a hacer negocio con ella. Eso sí, cuando te dicen que el campo es Quilma, que el campo y la ganadería gasta muchísima agua, hay que recordarles que tiene siempre un retorno. El retorno tanto en recarga de acuíferos, pero sobre todo cuando se producen alimentos. ¿Dónde está el retorno cuando metes millones y millones de litros en unas tuberías para ir a un data center, a una planta de hidrógeno, o simplemente cuando se lleva a las urbanizaciones esas segundas residencias? Ahí no nos metemos con ello, ¿verdad? Porque como ahí están los contadores y hay una cuenta de resultados con mucho beneficio y sabemos cómo luego se compran las voluntades, pues es precisamente lo que hace callar bocas y que no se investigue y sobre todo que no se metan de verdad con los verdaderos acuatenientes y sobre todo con los del negocio del agua. Y no quiero que olvidéis, amigos, que los ecologetas están metidos en esto. Están muy metidos en toda esta historia y además estamos observando en los últimos tiempos que los ecologetas están haciendo un lavado de cara. Están cambiando de líderes, están cambiando muchas cosas para intentar aparentar que ellos van contra las energías renovables, que ellos no están metidos hasta el tuétano en todas las barbaridades que nos han hecho con el agua. Lo estamos observando a diario y queremos que lo tengáis bien claro. Ni un solo euro para las ONGs ecologetas, para toda esta panda de sinvergüenzas que han sido los auténticos ayudantes de las grandes corporaciones para destruir España, Pilar. Pues sí, es lo que dice José Manuel y sobre todo es muy grave comprobar cómo han sido los verdaderos documentos cero, los verdaderos que han firmado las denuncias para atacar a la población y sobre todo los que han allanado todo el territorio, todo el campo, precisamente con sus impactos ambientales favorables, diciendo que un agricultor dañaba el ecosistema, pero en cambio millones y millones de metros cúbicos de cemento destrozando los campos llenos de placas solares y de aerogeneradores, todo eso era resiliente y era transversal. Para Guayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas desde la presa de La Tazar, si necesitas contactar con nosotros lo puedes hacer en el teléfono 639-28-0984 y sobre todo síguenos en todas nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Telegram y sobre todo en nuestro pequeño periódico Aranjo Edicto. Hasta pronto.